De los altos minerales, bajo una paloma de agua, no alumbra el sol y la luna, pobrecita, mi fortuna, pobrecita, mi fortuna. Como el agua estaba turbia, por el pico la aclaraba, no alumbra el sol y la luna, pobrecita, mi fortuna, pobrecita, mi fortuna. Ya había sido para ya andar, como una piedra rodando, no alumbra el sol y la luna, pobrecita, mi fortuna, pobrecita, mi fortuna. No alumbra el sol y la luna, pobrecita, mi fortuna.